Desde mayo pidiendo un timo Ya bueno, yo llevo desde que nací pidiendo ser rico Y de rico solo tengo el apellido, imagínate Vale, problemas en esta línea El puto pokeo de la Soraka, de la Soraka, de la Lux Más el de los reals, ¿sabes? Pero bueno, debería estar bastante, bastante controlado esto, tío Debería estar bastante controlado, tío No quiero pulsear demasiado por el simple hecho de... De que a nivel 2 me gustaría iniciarles, ¿sabes? Con el tema del curar de la Yumi y la... Y la Q, ¿sabes? Bueno, si me hubiera dado el curar antes lo hubiera atradeado a alguien, ¿sabes? Pero bueno, grande jadito, señores ¿Un Hassan? ¿Qué es eso, tío? Un Hassan, dices Grandísimo jadito por esos dos mesazos, loco Bienvenido A la Chefarmy, tío, bienvenido A la familia de Chefs A la de España, lo que te agradece un montonazo el apoyo, sí, señores Grande Por cierto, participas en el sorteo del Rengar Y también participas en el sorteo del cofre selecto, eh Grande, lo que te Bueno, arriba lo están matando, tío, aquí me han forzado el flash, pero porque me he dado cuenta tarde de que venía el Caín, tío, no había caído en la cuenta de que era un Caín, ¿sabes? Ay, Dios mío, cómo me ha dado esa Q, tío, de la Soraka O sea, de la Soraka, ¿qué digo, tío? De la puta luz Bueno, está bien, está bien, tío, a ver, le forzamos cositas Podría haberme girado por el Ezreal antes Tenían todos los Amorers Pero bueno, está bien Esa Q de Soraka me pegó de hielo, tío No me la esperaba la Q Me esperaba quizás otra cosa, pero no la Q Si no intento demasiado contra el Ezreal, luego la Fiola debería ganar la partida fácil, tío Y yo voy a seguir ganando aquí abajo, ¿sabes? Más fácil para empezar una de carry, Tristana Tristana Ezreal es muy fácil de usar para empezar a jugar, tío De hecho, en exclamación Start, que es un comando que escribes en el chat Tienes un vídeo de 5 AD carries con 5 runas y sus mejores builds Pero más fácil es en este meta para empezar a jugar a AD carry, tío Caín arriba, ¿vale? Lo pingamos A ver, podemos irlo para atrás y ya está De pegar a cargaje y pista, tío, pero bueno Detesto más a Lux que a Soraka Yo a Soraka la detesto más que a Lux Porque Soraka no tiene skillshots, como tal Luxi Entonces, es distinto La Soraka tiene un silencio que clicas y silencias, ¿sabes? Y no tiene hitbox, no la puedes fallar, ¿sabes? Es como de silencio y ya está, por ejemplo Pero Luxi que tiene que tirar puta mierda y todo eso, ¿sabes? ¿Quién eres actualmente? Si me va a ver, está fuerte contra Chizai y cositas así Está fuerte por las marcas y todo eso, tío No, 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 no Qué raro que esté el Caín de aquí abajo, tío Y no esté mi jungla A Salways, ¿verdad? No se hubiera muerto la Yumi si no se hubiera salido a mí, pero bueno Creo que hay La Yumi no se metió porque la pillaron La Yumi no se metió porque la pilló el... La pilló la Lux Tío, me he mojado la puta pierna entera, loco Qué hardcore, tío ¿Cómo sabes cuándo viene un Caín a anquearte? Porque como se mete en la pared, ¿sabes? Cuando se mete en la pared te pone una marca de que está viniendo, ¿sabes? Entonces ahí sabes que viene el Caín, directamente ¿Qué opinas del feminismo y de la comunidad LGTB? Creo que mi streaming no es un sitio para hablar de eso A ver, tampoco hay que hablar de algo que tiene que ser, obviamente, normalizado Y que es normalmente... Y que es, obviamente, necesitado, tío Me cago en tu puta madre, loco ¿Cómo me quitas el gordete cerdo, tío? Me va a quedar Es algo que se necesitaba, tío, en la sociedad Un poquito de... Un poquito de sentido común a la cosa, tío Oh Gracias ¿Va a venir este tío? Basta, por favor Negado Basta, tío Pero deja de robarme, loco Pero deja de robarme, puto cerdo ¿Qué cojones, tío? ¿En qué momento pelear siendo AD Carry? Cuando seas una AD Carry de lista, peleas, ¿sabes? Hermano, el puto buco Hay una kill, se la queda Loco Basta Cadencia letal en Kai'Sa, hombre Pero si la quieres jugar con colegas, está bien Por la cara, me pego la torre La quieres jugar con colegas, está guay Yo no la jugaría normal, tío AD Carry son duelistas Vayne Kai'Sa Kalista Tristana Draven Ese tipo de campeones Personajes que te pueden hacer 1 vs 1 sin problemas, ¿sabes? El signo es re pesado No, no, sí A ver, que el Wooker me halla así, está de puta madre Pero el Wooker, en cuanto ya va 2-0 Y se está buildando una build de... De daño puro, tío Podría dejarme ni que sea una kill, ¿sabes? Para yo sacar pasta Y poder hacer 1 vs 1 contra el Ezreal Pero es que el Ezreal Y con el puto Cain este Pesado de mierda, tío Eh... Puedo hacer cosas ya, tío ¿Sabes? Gracias, cojones Un puto sanda un tío Qué rico Un putísimo sanda un tío Ya hacía falta, loco Hostia, la vida va a querer a mí What the fuck? Oh la puta Hola ¡Uh! let's fucking go, bebé Ojito, stand user Por ese regalito a Miguel, eh Qué puto grande, tío Let's go Muchas, muchas gracias, loco Por el apoyo, sí señor, eh Stand Grande Eh, por cierto Vincula tu cuenta de Twitch Con la de mi Discord, tío, eh Recuerdo, stand Loquete, que tienes un rango especial Y un chat exclusivo, eh Muchas gracias Y bienvenido, Miguel Al HFarm, eh Muchas, muchas gracias, tío Stand, loquete Gente, para que ir viese en el chat, eh Está feca este, tío Está feca este, tío, tío Creo que siendo 4 versus 5 Podemos ganar, tío Pero bueno Muchas, muchas gracias, tío Por el regalito, loquete Oye, quedan Eh Quedan 5 subs Para hacer el sortidito del Del confe selecto Y quedan 4 suscriptores Ahora se utilizará Para hacer el sortidito del Eh, Rengar, el RPP, ¿vale? Lo que pega el puto Boliviar Para no hacer nada, eh En general Para ser ultra inútil, tío ¿Qué pasa si es eso? Plasé la Q-Deluxe, tío De últimas Menos mal Nice Bueno, le ha dado kill a Letreal No es un problema eso Pero bueno Voy a llevar a kill del Kaid Lo malo es que Kaid va super mal No debería haber flasado por él Pero bueno Y la Q-Deluxe de reojo, tío Y la flasé insta, ¿sabes? La Yumi, ¿por qué se sale de mí, tío? No te salgas de mí, tío Que se quede conmigo todo el rato la Yumi, loco El Wuko no sé cuántas veces habrá cortado su ulti, tío O la E Que lleva Lleva el puto Serid, tío Ya ves Pensé que ibas a hacer dúo con esa Yumi Ah Ya, que va, que va Yo de hecho ya no creo que nadie, tío Para hacer dúo, la verdad Desde que encontré a Letreal y juego con él Eh, no, no Pasando, la verdad Sinceramente, en plan, no sé Que juegues Yumi muy bien No implica nada Yumi no tiene mecánica alguna, ¿sabes? En ese sentido de... Hostia, el minion block Por eso me gusta tanto el bailarín, tío Porque no hay minion block que valga, ¿sabes? Bueno, además que en teamfight con el... En teamfight entre la Lux Y el Boliviar, imposible, ¿sabes? De hacer cosas Como mucho que el Wukong y la Yumi Hagan el combo de la definitiva El Wukong más la R de Yumi Y ya está, ¿sabes? Pero quitando eso Tenemos buenas R's entre... Joder, creo que iba a ir, tío Ha emiteado, tío La puta madre Joder, qué mierda me ha tirado Qué mierda me ha tirado el ladreal Me ha acertado todo el hijo de puta, tío Se carga a los dos el ladreal ahí El ladreal está muy broken ahora ¡Los mata! ¡Una auto de la Yumi! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Wala! ¡Bruh! ¿Es en serio, tío? O sea, no puede no dejar de morir Hostios A ver, ¿cómo hago yo esto? Nada, imposible, tío Flashea, me pega la Q y luego flashea la otra, tío, también Ay, qué putada, tío No llevo QSS para estos dos Se nota un montón esto, tío, pero bueno Ahora tengo para ello, ¿no? Imagino Nada, no me la debería haber jugado tanto, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé La nueva skin de Shaya, ¿cómo? Nueva skin de Shaya, ¿cómo? ¿Qué pasa en la pantalla, tío? ¿Por qué hay como brillo, loco? ¿Lo estáis viendo? ¿Qué hay como brillitos, tío? ¿Y eso por qué? Pero Santi, ¿todo bien, chicos? Wait, ¿por qué hay brillo en la pantalla, tío? ¿Lo estáis viendo? ¿Qué hay brillo por ahí, arriba? Ah, por la skin deluxe ¡Shh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Un arma de dragón para ellos. Joder, más cosas, tío. Y basta, ¿no? No puedo más, tío. Por la cara. La doy. ¡No la he dado! Como alarguemos esto, caramos. Otra torre fuera, vale. Creo que me ha quitado el hijo de puta, tío. Voy al rojo, eh. Me pillo el rojo, me compro el QSS entero. Las ponces, o sea, la mierda esta. Y luego, ¿qué me hago? Vendo las botas y me hago... Me hago la hoja del rey. Esta partida. Hoja del rey, quizás. He gastado ulti por el pavo este y la ha matado la Yumi, tío. No es worth, eh. Pues la ha matado la Yumi y he gastado ulti, tío. Pero bueno. Tengo cositas en base. Debería haber teleportado Insta cuando le pegó el stun la Annie, tío. Pero bueno. ¡Ay, varón, eh! Voy para allá, tío. ¿Para qué das a imitarla? Para la Q del Boliviar, para la R del Boliviar y para la Q de la Lux, ¿sabes? Eso lo gana el buco. Vamos, varón. No tengo ulti, tío, todavía. No tengo ulti, tío. Me ha one-shoteado, la muy puta. Pues doble, que me haga bien. Uy, qué buena es la Lux, la recontra. Puta madre, tío. Qué hardcore, tío. Eh, qué tal, gente. ¿Cómo lo estáis pasando, chavales? Todo bien. Eso lo ganamos. De chi lo ganamos, eso. Vale, bueno, bueno, chavales. ¿Mateis al Caín? Vale, buena. Wellplay. Uh, hemos estado a punto de perderla, eh. Grande Ubita Rebe de Júpiter. Grande, chicos, por el follow, gente. Recuerda, al botón del corazoncito, dejáis vuestro follow, chicos. Vengo a mi bando. Vengo a mi bando. Venga puta, vete por ahí. Me cago en tu prima. Me cago en tu prima, loco. ¿Cómo me fallas eso? Puta basura, tío. ¿Cómo me fallas eso, tío? Dios mío, qué peña más mala. La contra puta madre, tío. No tengo ulti, tío, si no iba. ¿Puedes morir? Gracias. Vale, tengo ángeles. Tengo ulti, tío. El QSS. Asdoof, ¿qué estás haciendo? Te estás cagando encima, Asdoof, cabrón. Perdona, Asdoof, ¿eres el que hace guía? Lo gana. Lo gana. Me parto la polla. Me parto la polla. Ok. Hermano, ¿cuánto ha aguantado el puto Boliviar, tío? ¿Por qué se muerde? Fue con defienda debajo, ¿no? Lo tenías en CD, ¿tú crees? Creo que estaba en verde. Creo que estaba en verde, en plan, nada. Pero no te puedo decir. Que la Jumi no se salga de mí, por favor. Ayuda. ¡Puta! Hostia, me destruyó el Ezreal, loco. Lo he dicho, tío. Lo he dicho, tío. Tenía que tener cuidado ahora. No tengo tanta armadura, tío, ahora, eh. No tenía tanta armadura, tío. Ahora es muy jodido, eh. Lo tengo que tener... O sea, lo tengo que hacer muy, muy clean ahora, eh. Me he venido de más arriba, tío. Debería haberme quedado para tirar torre. Y ya está. Eso yo no lo peleaba, eh. Yo no lo peleaba ni de coña. De verdad los matan, tío. Que duren más de las partidas, ¿no? De hecho, el... Uno de los problemas del LoL es que duren tanto, ¿sabes? Porque tú te juegas un partido al FIFA, por ejemplo, y no te dura 40 minutos. Te juegas un TFT y... No creo que te dure 40 minutos el TFT. Te juegas una partida al LoL y te puede durar 40 minutos. Soportando a putos indormales, ¿sabes? A la peña no le mola demasiado, tío. Tengo todo, eh. Tengo Hea, tengo Flash. No hay que morir, tío. No hay que morir o hay que matar ahora, eh. Súper importante. ¿Cómo mete tanto? No por mucho, pero se volvió ojo. ¡Joder! Va a acabar el Lucian. No puede ser. Hemos perdido porque el puto mono ha perdido el dragón, eh. Estral, tío. Si no hubiera perdido el dragón ancestral, hubiéramos ganado. Meunpin. Meunpin. Antes de ver tanto... courtes ind outros. N glutasín. No hay que perder. Vieta. Meunpin. Reduce.